Mi corazón llora Mi corazón llora Como te explico que la noche mi corazón llora Pa' rebastarte el sentimiento eres una traidora Que paso con los momentos, la promesa que decía Sigo pensando en tus besos Mami te preguntaría si es que tengo que olvidarte O si sigue viviendo en mi cabeza No he podido superarte Pasar tiempo y esto recién empieza Cuéntame cómo haré Si te imagino en todos lados loco quedaré Dicen que el amor es dado pero sola está bien Y para mí es imposible aunque lo intenten Baby dale que estoy aquí Ábreme la puerta una carta te escribí Ayer no dormí hasta me amanecí ¿Qué pasa que no valora si también piensas en mí? Baby dale que estoy aquí Ábreme la puerta una carta te escribí Ayer no dormí hasta me amanecí ¿Qué pasa que no valora si también piensas en mí? Como te explico que en la noche mi corazón llora Me arrebataste el sentimiento eres una traidora ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con los momentos? La promesa que decía Sigo pensando en tus besos Mami me preguntaría Si es que tengo que olvidarte ¿O se siguen viviendo en mi cabeza? No he podido esperarte No he podido esperarte Pasar tiempo ya esto recién empieza Y hay que te pienso a todas horas Mami pa' que sepan los bandidos se enamoran también Que en la tima que eras traidora Que me rompas el corazón no hacía falta, bebé ¿Quién me devuelve el tiempo que perdí contigo? Aparte de ser tu novio nena era tu amigo Mami tus recuerdos aún siguen vivos Caile pa' recordar lo vivido Mami Caile Con Jolgade Somos de varios más Con Riolanti Gile La Meca Inc Vipi on the beat Lo de siempre en el game one play The one Brrr 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 Brrrr